El señor Gustavo Adrián Sen, digamos, es más de lo mismo o peor de lo mismo, ¿no? Y eso puede surtir efecto muy temprano. En el ámbito nacional creo que se endurece la relación del gobierno con la gente. Y en el ámbito internacional es probable que él sí impulse, porque esa ha sido su prédica por lo menos en la Comisión Interamericana, el sistema interamericano, en la OEA, de lo que comillas se llama a lo correa hace algunos años la reforma del sistema interamericano. Y la amenaza es, a través del proyecto de ley en el Congreso, de que si en una cantidad de días nadie más de la OEA le hace caso, nos retiramos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El señor Gustavo Adrián Sen ha sido uno de los negacionistas de las masacres. Ha dicho que se mataron entre ellos mismos.